Este programa es presentado por Turimirt Internacional. Cada vez que llego a la provincia de Mendoza se despiertan todos mis sentidos de viajera porque sé que estoy llegando a un lugar especial de nuestro país. Buena gente, un entorno natural maravilloso, comidas ricas y esos viñedos ganados al desierto desde donde se obtienen vinos que el mundo entero reconoce como excelentes. Todo dentro de un marco tranquilo, apacible e ideal para disfrutar de un recorrido más que interesante. Hoy vuelvo a llevarlos a la región de San Rafael para hacerles descubrir otros lugares mágicos y experiencias que no olvidarán fácilmente. En programas anteriores, Mirta nos llevó a recorrer una parte de este destino importante del sur de Mendoza, un lugar que reúne la geografía más imponente de la precordillera, que le permite a las familias visitantes hacer un sinfín de actividades divertidas y aventureras. Pero además, el sitio tiene la posibilidad de conocer en recorridos turísticos el cultivo de olivares y la producción de uno de los mejores aceites de oliva del país. La actividad de Vitivinícola recorriendo viñedos y bodegas, aprendiendo más sobre nuestros vinos y una gran propuesta gastronómica con alimentos naturales producidos dentro de esta misma tierra. Hoy volvemos a San Rafael para seguir descubriendo un destino fantástico de nuestro Cuyo Cordillerano. Mi pasión, mi sentir, mi querer, con tus besos quisiera juntar. Y en la copa de la vida y en la ciudad... San Rafael, una ciudad que ha crecido de la mano de los inmigrantes europeos que transformaron un gran desierto en un valle fértil del sur de la provincia de Mendoza. Y como estoy en la provincia de Mendoza, esta costumbre se sigue utilizando. Miren las acequias. Pero, por supuesto, la prolijidad por sobre todas las cosas. Las mesas allí preparadas, como es costumbre, para que la gente pueda degustar un rico trago, quizá una merienda porque estamos en la tardecita, pero una tardecita que ustedes no se imaginan. La ciudad cabecera es el sitio para comenzar los recorridos turísticos por esta propuesta familiar de turismo de aventura por Mendoza. Ya les mostré en anteriores programas el famoso cañón del río Atuel, sus maravillas naturales, el diquel ni huil y algunas de las aventureras experiencias que grandes y chicos pueden hacer en este sitio maravilloso y único de la Argentina. La ciudad propone amplios y grandes espacios verdes para la recreación de sus habitantes y los visitantes, como es el caso del Parque Hipólito Yrigoyen. Quiero contarles este lugar donde estamos porque realmente me ha sorprendido. Este es el Parque Hipólito Yrigoyen que tiene unas 34 hectáreas para disfrutar al máximo. La entrada es prácticamente por aquí, a pesar de que al parque se puede entrar por todos lados, ¿no es cierto? Porque es un parque abierto. Pero aquí es el ingreso a la Plaza Francia. A continuación, ¿saben qué? Encontramos el Parque de los Niños, que está abierto todos los días hasta las 21 horas y es totalmente gratuito. Así que, ¡vamos! Cada tarde, en el final de las actividades de los circuitos de aventuras, muchos vienen a pasar un momento de recreación en este gran parque. Aquí hay un lugar donde los más chicos de una familia encuentran sus sitios de más juegos, algunos espectáculos infantiles y juegos divertidos, siendo este sitio el parque infantil más grande de la provincia de Mendoza. La noche ha caído y es un buen momento para disfrutar de los tradicionales platos típicos de San Rafael, acompañados por los mejores vinos. Todos presentados por sus autores que nos dan detalles de sabores, colores y aromas de cada variedad de estas exquisiteces. Contame con qué me vas a invitar. Bárbaro, le voy a convidar un vino rosado hecho con varietal Malbec y Merlot. Es un vino que tiene una estructura muy suave, es bien frutado y tiene un sabor dulce bien intenso al final. Este vino, ¿con qué comida iría bien? Lo recomendamos siempre para picadas, para un brunch, para un atardecer, para un momento en el que la comida por ahí no tiene un sabor tan intenso, tan fuerte, para una tabla de quesos liviana, para ensaladas. Bueno, lo pruebo. Dale. Con esto, buen quesito, un poquito de salame, les puedo asegurar, ¡bárbaro! Los encuentros gastronómicos en San Rafael tienen un sabor especial y más que recomendable para disfrutar de la hospitalidad de su gente. Luego, les mostraré algunas otras alternativas que propone Las Noches Mendocinas para complementar una buena cena con música y baile. Pero habrá que terminar no muy tarde porque las mañanas son intensas para disfrutar de todo lo que tiene este destino. Y nada mejor para comenzar un nuevo día que un buen desayuno temprano en medio de un viñedo. La mejor forma de comenzar el día. Miren dónde estoy. Estoy en una finca que es una bodega-restaurant que se llama Chasla Cian. Por supuesto, ¿qué me acompañan? Los viñedos, los árboles frutales, aquí puedo divisar los ciruelos, algún olivo, un poquito más allá parece que hay durazneros. Y además, todo va a ser acompañado por un desayuno campero. Así que vamos. Como complemento a las propuestas de aventura, están las famosas rutas productivas donde el visitante puede conocer parte de la producción de alimentos y los inconfundibles viñedos. Algunos proponen cenas acompañadas de buena música local, otros exquisitos almuerzos en sitios panorámicos. Y esta bodega de una familia bendocina propone desayunar conociendo las mejores plantaciones de uvas. Bueno, el mejor lugar para encontrarme con Juan. Lo mejor que me podía pasar es donde yo vamos a estar, entre los viñedos, Juan. Esto es una maravilla, el cuidado que tienen estas plantas de vid. Y yo acá me encuentro con lo que sería, vamos a hacer el cavernés aviñón. Sí. Hay, tenés otros varietales, hay otros viñedos. Sí, sí, nosotros tenemos una viña principal donde tenemos otro clon de cavernés, lo cual hacemos un cavernés, cavernés. Después tenemos Malbec, tenemos cavernés Frank y Tempranillo. Contame por qué está esta finca acá y cuánto hace que está. Esta finca fue plantada en el 2004 y es parte de nuestro proyecto hotelero, que tenemos un hotel boutique. Bien. Hacían wine and switch. Sí. Y el objetivo era que la gente pudiera venir a San Rafael, un lugar vitivinícola por excelencia. Seguro. Enológico, turístico y pudiera salir del hotel y encontrarse con la viña de frente y disfrutar de la naturaleza, meterse, sumergirse dentro del mundo del vino, desde la viña hasta la bodega. La actividad productiva es atrapante. Los viñedos de pie o parrales regalan, según la época del año, colores y aromas diferentes. El manejo del riego con las acequias también es interesante para conocer. Luego, algunos emprendimientos te invitan a conocer sus bodegas, donde la actividad varía también según la época del año. En tiempos de cosecha está el proceso del despalillado y molienda de la uva. Luego vienen los tiempos de fermentos, donde nace el vino propiamente dicho. Luego está el estacionamiento y la maduración necesaria de ese vino. En esos tiempos hay espacio para ir probando el vino y su desarrollo en colores, sabores y aromas. Y luego hay momentos donde pasa el envasado para su comercialización final. En todos los casos, las bodegas sanrafelinas invitan a sus visitantes con las tradicionales ceremonias de degustación. Pero dejemos esta visita mágica al viñedo y emprendamos una nueva aventura. En este caso, camino a otro de las represas importantes de San Rafael, el famoso Dique Los Rellunos. El camino hacia la zona de Los Rellunos es maravilloso. Una ruta escarpada y zigzagueante nos va metiendo en la precordillera y dentro de un marco de cerros rojizos y acantilados imponentes. De golpe, llegamos a un punto panorámico donde visualizamos un inmenso espejo de agua de color azul profundo y el paredón de la represa hidroeléctrica. En tan solo unos minutos, Mirta nos hará conocer uno de los sitios naturales y paisajísticos más lindos de San Rafael. Además de vivir una experiencia única en un laberinto hecho con viñedos y un momento musical a plena diversión. ¡Ya volvemos! Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Te invitamos a viajar por la Argentina con destinos preparados para que pases una estadía inolvidable y segura. Iguazú. Cuatro días con tres noches. Aéreo, hotel, traslados y asistencia al viajero. Todo a un precio inigualable. O si preferís recorrer la provincia de Salta, tenemos una promoción especial para vos. Cuatro días con tres noches. Aéreo, hotel y traslados incluidos. Y con el servicio de asistencia al viajero dentro de la tarifa. Llámanos y te contamos todos los detalles para que viajes seguro y tranquilo. En el corazón de la ciudad de Termas de Río Hondo y totalmente renovado, el Hostal del Sol Spatermal te recibe con la excelencia y la calidad de sus servicios. La hospitalidad de su gente y todos los protocolos sanitarios para que tengas una estadía inolvidable en un lugar mágico y entrañable. Hostal del Sol Spatermal. El lugar para descansar y vivir buenos momentos. La provincia de Mendoza te espera con un viaje soñado. Cuatro días con tres noches en la Tierra del Sol y el Buen Vino para desenchufarte un poco de lo cotidiano. O también te invitamos a recorrer con todos los protocolos sanitarios la hermosa ciudad de Bariloche. Cuatro días a pleno paseo y descanso. Con aéreo, hotel, traslados y asistencia al viajero incluidos en la tarifa. No podés perderte esta promoción ni este precio único. Con protocolos sanitarios y mucha seguridad te invitamos a viajar a la ciudad del fin del mundo. La maravillosa Ushuaia. Cuatro días inolvidables en un destino mágico de nuestro sur. Con una promoción especial que incluye aéreo, hotel, traslados y asistencia al viajero. O si tenés ganas de descubrir otra de nuestras maravillas patagónicas, te llevamos a El Calafate para que vivas la experiencia de conocer el Glaciar Perito Moreno. Cuatro días, tres noches. Un paseo inolvidable para hacer en familia o con amigos. Llámanos y te contamos todos los detalles. Los cupos son limitados. Estamos en la región de Los Rellunos, en la zona precordillerana de San Rafael, al sur de la hermosa provincia de Mendoza. Un lugar encantador que propone un gran espejo de agua, con formaciones rocosas extrañas y encantadoras y una gran propuesta para hacer turismo de aventura para disfrutar en familia. Mirta está preparándose para una aventurera navegación, mientras disfruta de algunos productos regionales hechos en la zona, como estos exquisitos alfajores mendocinos. Esta zona de los embalses tiene algunos puntos estratégicos para alojarse frente a las mejores panorámicas del lugar. Desde los distintos puntos panorámicos se puede disfrutar de un sitio maravilloso, muy tranquilo y con un microclima ideal, donde no hace mucho calor ni tampoco frío a pesar de estar en altura. Aquí, como ya vimos también en el cañón del río Atuel, hay muchas actividades de aventura para realizar. Yo elegí embarcarme en una lancha de paseo y disfrutar de la geografía del lugar. La mezcla entre la adrenalina de navegar rápido sobre este espejo de agua muy tranquilo, combinado con las escarpadas costas del lago y sus variadas formaciones extrañas y rojizas, me genera un momento de plenitud especial, ideal para detenerse en medio del lago y charlar un poco sobre esta propuesta. Después de la adrenalina del primer tramo que hemos hecho, en el cual me tocó manzal, no saben lo que significa eso. Bueno, pero yo quería tener este ratito para hablar con Cristian, porque detrás nuestro tenemos el dique de contención. Ahora, ¿en qué año fue? ¿En qué año se terminó la obra? Del 72 al 82. Del 72 al 82. De los 82, 10 años de construcción del dique. Bueno, y... Porque en realidad son dos diques, el dique Los Reyunos y el que sigue, que es el dique El Tigre, que es un dique pequeño, que lo único que hace es que el agua tape las turbinas, porque esta es una central de bombeo, fue la primer central de Sudamérica en entrar en funcionamiento como sistema de bombeo. Eso quiere decir que en los momentos de mayor consumo, genera electricidad, pero en los momentos de menor gasto de energía, las turbinas giran al revés, tienen un motor arriba y funcionan como bomba, chupan el agua que largaron y la vuelven a recuperar. ¡Qué maravilla! Muchos hacen esta misma travesía y pasan el día en la orilla opuesta del lago, en zonas vírgenes y muy tranquilas. Otros hacen un recorrido con más adrenalina aprovechando las virtudes del lago. Y algunas, otras propuestas te invitan a conocer más en detalle el trabajo de la mano del hombre en la creación de la represa hidroeléctrica, que genera energía y agua potable para la producción vitivinícola durante todo el año. Bueno, una cosa curiosa, ustedes pueden ver que nosotros tenemos la montaña aquí al costado nuestro, a todos los costados, y que tiene un color diferente. Eso no es por los minerales, eso es por la marca del agua que ha bajado, porque, bueno, no ha habido grandes nevadas, y entonces sucede que no hay deshielo y no tenemos agua en el lago. Por lo tanto, ¿cuántos metros menos tenemos de agua ahí? De 18 a 15 metros más bajo del nivel máximo. Me imagino que toda esta agua se utiliza para el riego, y ese riego, ¿cómo llega a cada una de las fincas? Todo va por canales marginales, que le llaman, después van los canales secundarios y después las acequias. Sin duda, las regiones naturales de San Rafael son el elemento central del disfrute, el descanso y la aventura. Pero hay más, ya que los complementos de esta diversión y buenos momentos entre amigos se dan también en una noche de fogón, disfrutando la buena carne asada mendocina y escuchando música local. Ya no queda nada, solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Y se saca para olvidar Les dije en un principio que San Rafael era un destino para toda la familia y para cada gusto. A lo largo de este programa y otro anterior que también visitamos, hemos descubierto una a una las actividades variadas y entretenidas que este lugar ofrece a las familias de cada rincón del país. Pero siempre hay algo más por descubrir Y dejé para la última parte de este capítulo uno de los emprendimientos más originales que tiene la ciudad Se trata del gran laberinto de Borges Un espacio lúdico que permite diversión, aprendizaje y mucha aventura Este inmenso predio que es de la familia Aldao Bueno, un día esta familia recibió la visita de una amiga íntima de Jorge Luis Borges Estuvieron hablando de su historia, de sus libros Y él decidió hacer en este predio Un lugar de entretenimiento en donde la gente pueda venir con los chicos Recorrer, disfrutar de la vegetación, de la paz, de la tranquilidad Y también jugar un poquito en ese laberinto Bueno, todo alusivo, por supuesto, a Borges, a Jorge Luis Acá la Torre María Kodama Yo la voy a ascender A ver si yo puedo descubrir fácilmente la salida Porque tengo que hacer todo ese recorrido y encontrar fácilmente la salida Me dijeron que tiene un secreto ¿Será verdad? Vamos El laberinto de Borges Es un monumento al genial escritor Una obra de arte que encierra en sí misma simbología con su vida El paseo es un viaje a su vida y pensamientos Se encuentra enmarcado en un gigante parque Que invita a pasar buenos ratos para aprovechar el día Disfrutando del verde y el paisaje Junto a viñedos y plantaciones de frutas Bueno, ya estoy recorriendo el laberinto Bueno, aquí estoy en un lugar muy espacioso Voy a volver a ese, ¿eh? Porque me gusta eso todo metido así entre medio de las plantas Me encanta Como ustedes pueden ver Desde arriba Pueden divisar Que siempre vamos a encontrar la combinación De todas las letras del nombre de Jorge Luis Borges Lo van descubriendo conmigo Les voy a leer un carterito que encontré Dice Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos Porque uno termina pareciéndose a ellos Jorge Luis Borges Bravo, lo descubrí Aquí está la salida Bueno, es un lindo entretenimiento Que pueden venir a hacerlo con grandes y chicos, ¿eh? No se lo pierdan La verdad que es un entretenimiento re lindo Y hace que uno respire mucho aire puro Pero, ¿en qué año fue construido? Bueno, el laberinto se plantó en el año 2003 Sí Y se terminó plantado en octubre del 2003 Y estuvo cerrado durante 12, 13 años Para darle tiempo a que crecieran las plantas ¿Cuál fue la idea del nombre? El tema es así Susana Bombal Que era mi tía abuela Sí Era escritora Sí Era muy amiga de Jorge Luis Borges Y había un amigo Que era un inglés Que se llamaba Randall Cout Y una noche en el año 79 Tiene un sueño Soñó que Borges se moría Y que había que hacerle un monumento Y dice ¿Cómo voy a poner a alguien como Borges? Un poeta en mármol o en metal Y dice Tenía que ser algo vivo Naturaleza Exacto Y en ese momento En el sueño se da vuelta a Susana Y le dice un laberinto ¿No? Ay, qué linda historia Entonces, él se despierta Y dibuja este laberinto Que es la forma de un libro Que tiene adentro Muchísimas simbologías sobre Borges Acá está el año 86 Hay relojes de arena Asigna interrogación Dice Jorge Luis Borges Está la MK de María Kodama Está el bastón de Borges Hay la cabeza de un tigre Que era el animal que más le gustaba Está lleno de simbología Entonces la idea es Esto más que entretenimiento Es realmente cultura El turismo cultural Porque es un monumento A Jorge Luis Borges Que es caminar su vida Dentro de su libro Es increíble que un destino Tenga tanta variedad de actividades Para descubrir Y visitar en familia O entre amigos San Rafael siempre sorprende Y da garantías De una estadía a pleno descanso Con mucha diversión Y donde se tiene contacto Lleno de naturaleza En su entorno puro Y me llegó el momento Me tengo que despedir Me tengo que despedir De San Rafael Pero me lo llevo acá En mi corazón Porque he disfrutado De la naturaleza al máximo Por eso he elegido Este lugar Para despedirme He disfrutado Del gran cañón De la Tuel De sus diques De su Nihil Ese lago maravilloso Y también De su gastronomía Y por sobre todas Las cosas De la gente Que nos atendió Que le estoy Muy pero muy agradecida Por toda la dedicación Y el cariño Que pusieron con nosotros Por ahora Le digo Chao San Rafael Hasta pronto De su gastronomía De su gastronomía De su gastronomía De su gastronomía Mundo Visual, el programa que te hace vivir como si estuvieras allí Destinos mágicos cargados de curiosidades Donde podrás disfrutar en familia de experiencias inolvidables Presentó Turimirt Internacional Mundo Visual